Bienvenidos a todos los alumnos del quinto año de secundaria. Continuamos el tema número ocho de razonamiento matemático. Ya, el tema número ocho que son edades. Bien, esto es fácil muchachos, no es difícil, tan solo es como plantear el problema utilizando los tiempos del presente, pasado y futuro. Bien, pero vamos a distinguir las dos formas. Primer esquema es para un solo dato, es decir, cuando interviene un solo individuo. Podemos utilizar los tiempos presente, futuro y pasado. Aves. En el tiempo futuro utilizamos la palabra dentro, o la palabra en tantos años, y así sucesivamente. Busquen las palabras que ustedes mismos hablan, ya, cuando hablamos del tiempo futuro. Nos vamos utilizando acá un ejemplo, la palabra dentro. Dentro de cinco años, dentro de siete años, dentro de ocho años, y hablamos de un futuro. Imaginemos que tú dices dentro de n años, ya. Entonces, cuando hablan del futuro, tú tienes que sumar esa cantidad de años que te dicen. Por eso pongo acá, x más n. Si te hablan del pasado, el pasado significa hace tres años, hace cuatro años, hace nueve años. O antes, antes cinco, antes de cinco años, antes de seis años, antes de siete años. Aves, cuando hablamos del pasado, tienes que restar la cantidad de años que vas a retroceder. Sería la edad presente, x, x menos n. Este es el esquema que tú tienes que hacer cuando se representa un solo dato. Pero, ¿qué pasa, profesor? Usted pregunta, ¿qué pasa, profesor, si habla de más datos? Dos personas, tres personas, cuatro personas. Muy bien, muchachos. Igual, hacemos un tabla de doble entrada en la cual, en la parte de la columna, ponemos las personas que intervienen, mientras que en la línea superior ponemos los tiempos. Pasado, presente y futuro. Imaginemos que tengo el dato A, B, C, D, E, F. La propiedad que se cumple en este cuadro de doble entrada es que la suma, la suma en forma de aspa entre el pasado y el presente, digamos A más D, la suma A más D, debe ser igual a la suma de los otros datos del pasado y presente, B, C. Date cuenta que esta es la suma, una igualdad en la suma de aspas. Igual, si ocurre en el pasado, presente, también va a ocurrir en el presente y futuro. C más F, C más F, es igual a D más E. Ah, porque hoy te diría, profesor, pero puede ocurrir entre el pasado y el futuro porque están lejos, sí, pero también ocurre la forma del aspa, la igualdad del aspa. A más F, A más F es igual a B más C. Hagan la prueba con los mismos datos. Fíjate, 10 más 14, 24. 20 más 4, 24. Son las mismas sumas, la misma igualdad. 20 más 29 es 49, 35 y 14, también 49, son iguales. Ahora los extremos entre el pasado y el futuro. 10 y 29 es 39, 35 más 4, 39. ¡Uh! Chicos, cumple. Ya tengo las dos esquemas para un dato y para más de un dato. Pero, ¿qué propiedades cumple? Pero también debes recordar que el año de nacimiento sumado a tu edad actual es igual al año actual en que estás. Esto es si es que te pide cuál es mi año de nacimiento, mi edad o el año actual y te dan los demás datos. Bien, este es el esquema de la otra propiedad para saber en qué año estás o cuál es tu edad. Si te pide cuál es tu edad, esto lo pasas a restar nada. Bien, muchachos, el sencillo de edad es otro tipo de planteo de ecuaciones. También está dentro del planteo. Este es un subtema de planteo de ecuaciones. Solo que acá vamos a usar este. Muy bien, chicos, ahora sí, espero que se hayan comprendido. Es tan solo un recordatorio y hemos visto esto varias veces. Ahora sí, muchachos, vamos a ver cómo se desarrollan los problemas. Por favor, toma atención, repasa los esquemas y cómo interpretar cuándo te hablan del pasado, cuándo te hablan del presente y cuándo te hablan del futuro. Tienes que saber interpretarlo. Bien, muchachos, ahora sí, vamos a ver el video de solución. Por favor, tomen mucha atención. Sí, junto a todos los alumnos de 5 años de secundaria, continuamos el tema 8 de problemas o vedades del curso de razonamiento matemático. Bien, pasamos al desarrollo de la auto-evaluación. Fíjense bien la primera pregunta, leámoslo. Si dentro de m años tendré el cuádruple de lo que tuve hace m años, ¿qué edad tengo? Bien, muchachos, yo sé que usted está con el libro. Póngale pausa al video, léalo dos, tres, cuatro veces la pregunta para poder entender. Bien, yo sé que a ustedes ya lo han leído, han puesto play y continúes. Bien, vamos acá, pregunta número uno. ¿Qué me dice? Me dice que si dentro de m años, vaya, me habla de un dentro. Es decir, este es mi presente. Y como me habla de dentro, me está hablando de un futuro. Y también me dice de hace, me habla de un pasado. Si yo tengo en el presente, x años, y me dice que dentro de m años, es decir, va a pasar m años, y ya no voy a tener x, sino x más m. Además, me dice que tuve hace m años. Ah, ya, tuve significa que va a retroceder m años. Por lo tanto, sería x menos m. Me dice que dentro de m años, significa el, el, x más m, el dentro de m años, tuve, ya, igual, el cuádruple cuatro de quién? De lo que tuve hace m años. Ah, ya, sería x menos m. Eso sería mi ecuación. La edad que tuve hace m años es igual a cuatro veces lo que tuve hace m años. Vamos a desarrollar esto. Como me piden mi edad, ¿qué edad tengo? Ya ustedes lean el libro. Es decir, me están pidiendo x. Lo que voy a hacer es esto. Igual, voy a multiplicar a cada uno. Sería cuatro x menos cuatro n. El x para la derecha y el cuatro n para la izquierda. Me está quedando m, el paso con el signo cambiado. Tengo cuatro x. Le resto un x, me queda tres x. El tres a dividir. M más cuatro n entre tres. Y esto es lo que me queda. M más cuatro n entre tres. Fíjate acá. Me está dando la e de respuesta. Bien. ¿Se entendió, chicos? Está fácil, no está difícil. Pasamos a la dos. Pregunta número dos. ¿Qué me dice la dos? Yo tengo que a mi tiempo presente cuatro años menos de lo que tú tienes. Ah, me están hablando de dos personas. No te olvides. Cuando tengas el doble de lo que tengo. Ojo, cuando tengas. Me habla de un futuro. Es decir, un presente y un futuro. El doble de lo que tengo. Nuestras edades sumarán 60 años. Quédate. Quiere decir que me hablan de dos tiempos. De un presente y de un futuro. Y eso es lo que voy a poner acá. En un presente y en un futuro. Además, me hablan de un yo y del tú. ¿Qué me dice la primera? Fíjate acá. Fíjate acá. Yo tengo cuatro años menos de lo que tú tienes. Ah, ya. Si tú tienes x, yo tengo x menos cuatro. Además, me dice, cuando tengas el doble de lo que tengo. Es decir, va a pasar una cantidad de años y él va a tener el doble de lo que tiene. De lo que yo tengo. Ahí va. Él va a tener el doble de lo que yo tengo. Si yo desarrollo esto, ¿no es 2x menos 8? ¿Sí o no? ¿Cuántos años ha pasado de x a 2x menos 8? Muy bien. x menos 8. Y eso es lo que yo voy a sumar. Recuerda los años que pasan para tú. También va a pasar para el y. Es decir, si x le sumo x menos 8, tendría 2x menos 8. Si a x menos 4 le sumo x menos 8, tendría 2x menos 12. Y me dice que la suma de ellos me va a dar 60. ¿Me comprendió? Bien. La suma de ellos me va a dar 60. Voy a sumar entonces. 2x menos 12 más 2x menos 8. Me dice que me va a dar 60. ¿De dónde, profesor, me dice eso? Acá. Fíjense, muchachos. Cuando tecas el doble de lo que tengo, en esta ciudad le sumarían 60. Allá. Estas dos sumarían 60. Me está dando 4x menos 20 igual a 60. 4x igual. Pásalo a sumar. Me da 80. ¿Ya? Y el 4 a dividir me va a dar 20. Pero me piden cuánto tengo. O sea, yo tengo, yo tengo, x menos 4. 20 menos 4, 16. Bien. Espero que se haya comprendido bien la segunda pregunta. Pasamos a la tercera. ¿Ya? A la tercera pregunta, muchachos. Tercera. ¿Qué me dice la tercera pregunta? Ustedes también con el libro. Ahí está. La edad de Víctor es el doble de la de Pedro. ¿Ya? Y hace 15 años la edad de Víctor era el triple de la de Pedro. ¿Cuál es la edad? ¿Cuál de Pedro? Bien, me dice que la edad es el doble de la de Pedro. Ese es el tiempo presente. Y me dice, hace 15 años me habla de un pasado. Como no me habla de un futuro, solamente voy a utilizar los dos tiempos. Pasado y el presente. Además, me hablan de dos personas. ¿Quiénes son esas dos personas? Víctor y Pedro. Él es Víctor. Y abajo voy a poner a Pedro. Chicos, desculpen la letra y ustedes saben cómo escribo yo. Así que, háganlo ustedes bonito. Bien, chicos, ¿qué me dice la primera vez? A ver, leanlo ustedes. Que la edad de Víctor es el doble que la de Pedro, ¿sí o no? Es lo que me dice la primera línea acá. La edad de Víctor es el doble que la de Pedro. Ah, ya. Es el actual. Actual, presente. ¿Qué decir? Si Pedro tiene X, Víctor tendrá dos X. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué me dice? Después, si hace 15 años la edad de Víctor era el triple de la de Pedro. La edad de Víctor era el triple de la de Pedro hace 15 años. Es decir, retrocedemos 15 años, él sería X menos 15 y él es 12X menos. Hemos retrocedido 15 años. Cuando hemos retrocedido, quiere decir que la edad de Víctor es el doble, o perdón, el triple de la de Pedro. La edad de Víctor quiere decir acá, la edad de Víctor, 12X menos 15, era el triple que la de Pedro. En el tiempo pasado. Muy bien. Entonces, 12X menos 15 igual a 3X. Multiplico, me da 45. Pásalo a sumar y a ustedes desarrollen eso. Muy bien. Me va a dar 30. Pero no me pide hallar X. Es decir, no me pide la edad de Pedro. Me dice, ¿cuál es la edad actual de Pedro? ¿Cuánto sería? ¿Cuál es la edad actual de Pedro? ¿X, sí o no? Entonces, Pedro tendría 30. ¿Dónde dice, profesor? Acá, pues, chicos. Vean la pregunta. ¿Cuál es la edad actual de Pedro? Y date cuenta que he puesto en el presente, Pedro tiene X. Bien. Ya lo hemos hallado. Está fácil, ¿no, chicos? Solamente sabe hacer el cuadro, los tiempos y ponen los datos. Muy bien. Pasamos a la 4. Pero, ¿qué me dice la 4? La edad de un padre y su hijo suman 90. Me están hablando de un tiempo presente. Si el hijo nació, ojo, pasado, ¿ah? El padre tenía 36, ¿ya? ¿Cuántos años debe transcurrir para que la edad del padre sea el doble de la de él? Léalo dos, tres, cuatro veces. Póngale pausa en el video, ¿ya? Y una vez que lo hayas comprendido en lectura, ya, pero, ojo, déjelo a conciencia. No déjelo por leer, no. Bien. Me hablan de... ¿Quién es? En la cuarta pregunta. Me hablan de tres tiempos. Fíjense acá. La edad actual es presente. Nació. O sea, si su hijo nació, me hablan de un pasado. ¿Y cuánto deben transcurrir? Me hablan de un futuro. Muy bien. Vamos a poner acá el pasado, el presente y el futuro. De un padre y su hijo. ¿Qué me dice? Primero, que el padre, ¿ah ves? Cuando el hijo nació, o sea, cuando el hijo tenía cero años, el papá, ¿cuántos años tenía? ¿Ves? Fíjense acá. Si el hijo nació cuando el padre tenía treinta y seis, el hijo tiene cero, el padre treinta y seis. Además, no me dice cuál es el actual del hijo. Yo pongo que te seis, ¿ya? Ahora, quiere decir que ha pasado X años. El papá no tendría treinta y seis más X. Además, me dice, por dato, que la suma actual de los dos es noventa. Quiere decir treinta y seis más X, más X, igual a no, ve. Ustedes ya tienen en su libro, chicos, ya deben saber a qué pregunta me estoy refiriendo. Primero, la edad de un padre y su hijo suman noventa, exacto, noventa. Ahí está, la edad actual de los dos, noventa. Sería treinta y seis más dos X, igual a noventa. Dos X es igual a, ¿cuánto, chicos? Muy bien, cincuenta y cuatro, inteligente. ¿Cuánto es X? Veintisiete. Allá, profesor, él es veintisiete. Y a treinta y seis le sumo veintisiete, me estaría dando sesenta y tres. ¿Qué me pide? A ver, fíjense, ¿verdad? ¿Cuántos años deben transcurrir para que la del padre sea el doble de la de sus hijos? Allá, va a transcurrir cierta cantidad de años. Voy a poner más, ¿qué años? ¿Ya? Total, el hijo tendría veintisiete, que vale X, más Y. Quintas que el padre, sesenta y tres. ¿Listo? Este es el futuro. Además, me dice que cuando en el futuro pase esto, la edad del padre es el doble de sus hijos. Allá, por dato, la edad del padre, sesenta y tres más Y, es igual al doble del hijo, veintisiete más Y, por dos. ¿Se entendió? Muy bien. Apliquemos esto, sesenta y tres más Y, es igual a dos por veintisiete, cincuenta y cuatro, dos Y. El Y a restar, y el cincuenta y cuatro a restar. ¿Cuánto sería? Muy bien, muchachos. Esto sería nueve. Bien, espero que se esté comprendiendo. Pasamos ahora al siguiente problema. Muy bien, nos saco esto. Pasamos al siguiente, ¿está? Ahora sí. Para que no diga, pero se está haciendo todo, lo inicio, nada más. Pasamos a las siete, ¿ya? ¿Qué me dice? Hace veintiocho años, mi edad era los cinco tercios de tu edad. Muy bien. Y dentro de dieciséis años, tu edad será los siete octavos de la mía. ¿Cuántos años tengo? Muy bien, me dice, hace veintiocho años, pasado, dentro, futuro. Y, como sabemos, también estamos en un principio. Allá, hablamos de un pasado. De un presente y de un futuro. Muy bien. ¿De quiénes? ¿De quiénes hablaba la pregunta? De yo y el tú. Yo y el tú. ¿Qué me dijo? Acá, vamos a leer. Si hace veintiocho años. Ah, ya. Yo no sé cuántos años yo tengo. Voy a poner que yo tengo X, X tú tienes X. Hace veintiocho años significa que debo de restar veintiocho. Él no sería Y menos veintiocho y él sería X menos veintiocho. ¿Qué me dice? Que su edad es, a ver acá, hace veintiocho, mi edad era los cinco tercios de tu edad. O sea, mi edad, X menos veintiocho es igual a los cinco tercios de tu edad. Y menos veintiocho. Esto lo voy a operar. El tres a multiplicar me queda tres X menos ochenta y cuatro. Él multiplica cinco Y menos ciento cuá. Treinta. Espero que estén siguiendo hasta solo multiplicación a. Después voy a desarrollar esto. Primero el primer dato que me están dando. Este lo paso a sumar. Sería tres X menos ochenta y cuatro más ciento cuarenta igual a cinco Y. ¿Cuánto es esta suma de acá? Muy bien. Más cincuenta y seis igual a cinco Y. ¿Qué más me dice? ¿Qué más me dice? Fijémonos en la hojita de la pregunta. Y dentro de dieciséis años, tu edad será siete octavos de la mía. Después de dieciséis años más dieciséis, el es Y más dieciséis, el es Y más dieciséis. ¿Qué me dice? Tu edad significa Y más dieciséis será los siete octavos de la mía. Y más dieciséis. A ver, si como me piden X, porque la pregunta es cuántos años tengo, yo tengo X años. Me piden X, acá lo voy a quitar el Y con este dato. Y el cinco lo paso a dividir. TreceX más cincuenta y seis entre cinco. El es Y y lo reemplazo acá. Reemplazando. Reemplazando. El Y ya no lo pongo, sino pongo lo que está acá. Lo que está acá lo voy a poner acá. Sería tres X más cincuenta y seis entre cinco, más dieciséis, igual a siete octavos de X más dieciséis. Lo único que me queda es resolver esto para saber cuántos años tengo yo. Voy a subirlo un poquito. ¿Ya? Ahí está. Todo el espacio que voy a necesitar. A ver, vamos a desarrollar esto por aspa, por el chinito. Sería treceX más cincuenta y seis, dieciséis por cinco. ¿Cuánto es? Muy bien. Ochenta. Entre cinco, igual a siete X más siete por dieciséis, ciento doce, entre ocho. Tan solo estamos desarrollando multiplicación nada más, muchachos. TreceX más cincuenta y seis más ochenta, ciento treinta y seis. Entre cinco. Este es siete X más ciento doce, todo entre ocho. El aspa. El ocho a multiplicar, el cinco a multiplicar. Me queda, a ver, veinticuatro X más mil ochenta y ocho, igual a treinta y cinco X más quinientos sesenta. El veinticuatro a restar, me quedaría once X. El quinientos sesenta a restar a mil ochenta y ocho. Muy bien. Quinientos veintiocho. ¿Cuánto es X? Muy bien. Yo sé que lo ha dividido, cuarenta y ocho. Es decir, yo tengo cuarenta y ocho. Muy bien, chicos. Hasta aquí el desarrollo, muchachos. Espero que hayan comprendido. Ustedes son inteligentes, así que este es un simple repaso para ustedes. Bien, jóvenes. El problema de edades. Acá dice el problema. Tema nueve, pero en sí es tema ocho. O tema nueve. Bueno, tema nueve. Bien, joven. Entonces, vamos con su tarea. Acá. Muy bien, chicos. ¿Cuál es la tarea? Es esta. Vamos a hacer las cuatro nada más. Estas cuatro y me lo presentan por Classroom. Ya, por Classroom. O si no puedes pasar lo que es, por favor, pásenlo a mí, señor. ¿Ya? Pero con el mismo tiempo de una semana. Muy bien, chicos. Nos vemos para el siguiente. Espero que estén estudiando. Cuídense. Nos salgan a la calle. Nos vemos para el siguiente. ¡Suscríbete al canal!